No olvidemos las cosas que han pasado por culpa de esta actitud de este personaje, ha amenazado a los señores mineros, exaltando los ánimos, aspecto que ha desencadenado la muerte del viceministro Illanes que en paz descanse. Con estas declaraciones el fiscal departamental Edwin Blanco responsabilizó al viceministro juez Luis Quiroga de la muerte del ex viceministro de esa cartera Rodolfo Llanes a raíz de que la actual autoridad se habría precipitado por sus declaraciones amenazando a dirigentes mineros en agosto del año 2016. Recordemos que la jornada pasada Quiroga señaló que el fiscal Edwin Blanco sería representante de delincuentes por la liberación de una pildorita. Yo voy a entrar a debatir temas que en definitiva a mí no me causan ningún problema porque yo voy a seguir trabajando. Yo sé muy bien mi trabajo, conozco muy bien mi rol constitucional. Blanco se deslindó de la liberación de la pildorita. Actualmente esta fue aprehendida e imputada por hurto agravado. Asimismo Blanco respondió al viceministro Quiroga referente a que este le llamó a renunciar a su cargo como fiscal departamental. Blanco dijo que en 2017 el viceministro Quiroga ejerció presión sobre los fiscales para cambiar el tipo penal de estafa contra su suegra cuando fue aprehendida en esa gestión. Porque ese ciudadano ha querido direccionar el proceso por falsedad que se llevaba en contra de su suegra. Referente al asesinato del ex viceministro Llanes, suscitado en 2016, Blanco no descartó que José Luis Quiroga sea convocado a declarar por este caso.